Padre, gracias te damos, muchas gracias por tu presencia, estamos felices de recibir tu palabra, de poder explorar Señor los caminos eternos de tu palabra, queremos ahora después de haber recibido la primera sección donde nos ha administrado de una manera especial continuar explorando por el espíritu las cartas del santo apóstol Pablo, pedimos tu iluminación, la ayuda de tu espíritu santo que inspiró estos libros, estas cartas que nos guíe en cada idea, en cada expresión, en cada impartición, oramos que esta enseñanza no sea una simple enseñanza en donde recibamos información sino que hay una impartición de tu espíritu y de tu presencia, te lo pedimos no solamente por nosotros aquí sino por aquellos que a través del internet van a estar en la posteridad recibiendo esta enseñanza, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, gloria al Señor. Muy bien amados, yo les había dejado una tarea en el libro manual, compendio manual de la Biblia que va de cual página a cual página recuerdan, 740 hasta, oh pues mira están al día, están muy bien, leyeron todos, son los tres viajes de Pablo, los tres viajes misioneros, ustedes saben la razón por la que les puse esta lectura es porque Pablo escribe sus cartas durante esos viajes y algunas en la prisión y es muy importante para nosotros tener un contexto de las circunstancias que usó el Espíritu Santo para producir esos documentos que tenemos enfrente. En el primer viaje ustedes saben Pablo comenzó a fundar las iglesias y en su segundo y tercer viaje fue un viaje de confirmación y explorando algunos campos nuevos también y cada una de esas cartas que tenemos brotan, salen en el contexto de las necesidades de las iglesias durante esos tres viajes misioneros y durante su estadía en la prisión. Yo espero que ustedes hayan tenido un cuadro que ese es el propósito de la trayectoria cronológica de Pablo en cada uno de los viajes y del enfoque y las experiencias vividas que de una manera muy bien este manual lo plantea en cada uno de esos tres viajes. Como ustedes pueden ver en el primer viaje que está en la página 740 donde empieza, está en Hechos capítulo 13 al 14, ahí ustedes lo pueden ver, tienen su libro en las 740, dice que fue en el año 45 hasta el año 48, del 45 al 48 fue el primer viaje. Entonces las cartas escritas en esa fecha tienen que ver con lo acontecido en ese primer viaje, en esa fecha, en ese tiempo, en ese contexto. Luego usted se va a la página 743 del libro, ustedes ven, donde habla del segundo viaje misionero, página 743, que está desde Hechos 1536 al 1822. Entonces ahí dice el segundo viaje misionero de Pablo a Grecia y fue cerca del 50 al 53. Entonces las cartas escritas en esa fecha tienen que ver con el acontecimiento, los acontecimientos acaecidos en ese contexto de ese segundo viaje. Usted por la fecha en la fecha en la que se ponen las cartas podemos también explorar el campo histórico, el fondo histórico en el cual se producen los acontecimientos a los que se refieren. También luego Hechos 1823 al 2038, el tercer viaje en la página 747. ¿Lo ven ahí? El tercer viaje misionero de Pablo a Éfeso, cerca del 54 al 57, que de esa fecha del 54 en adelante es que se escriben las mayorías de las cartas. Primero y segundo de Tesalonicenses, para atrás, Gálatas, ya pertenecen al primero y segundo viaje. Pero después las demás cartas ya se dan desde el 54 al 57 en el tercer viaje, que es cuando las iglesias ya están establecidas y están madurando y se levantan situaciones que ameritaron que el Espíritu Santo le inspirara a Pablo a corregir situaciones ya en las iglesias establecidas formalmente. Con ancianos, con gobiernos, dentro de ellas. Luego, se habla de los demás viajes de Pablo a Jerusalén, que son parte del tercer viaje. Hay, existe la mención de un cuarto viaje del apóstol Pablo, que no aparece en la Biblia, el mapa del cuarto viaje. Hay algunas Biblias en los últimos tiempos que tienen ese cuarto viaje, que ustedes tienen en el apéndice 4. Búsquelo ahí ahora en el folleto, no en el libro, sino en el folleto ahora, porque en el libro no está el cuarto viaje. Vaya al folleto y vaya al apéndice 4. Ok, ¿lo tienen? Muy bien, mire bien ahí, mírelo ahí. Es en la página 12. Dice, el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Usted ve ahí la línea donde empieza. ¿Verdad? Usted sigue la línea. Ahí usted va a ver el viaje desde donde empieza y hasta donde regresa. Si usted ve, ¿dónde comienza la línea ahí en su mapa? Comienza en Roma, ¿verdad? Porque fue lo que se piensa, lo que se piensa es que a él lo soltaron, estuvo preso en Roma y lo soltaron. Y le dieron, pero fue un breve tiempo de liberación. Y Pablo aprovechó, miren qué hombre era Pablo, qué calibre de ministro. Él estaba preso en Roma, le dan un espacio de tiempo, lo sueltan. Y en lugar de ir a botar el golpe y a coger un aire y, como decimos, el hombre arranca y se va a hacer las misiones. A ver su gente, a ver las iglesias y a tratar de completar deseos que tenía en el Espíritu. Por ejemplo, abajo hay una lectura, usted la ve, dice el 62 al 68. Es la fecha que se plantea después de Jesucristo. Ahí abajo dice, está claro en Hechos 13.1 al 21.17 que Pablo salió en tres viajes misioneros. Eso está claro, los tres viajes. Desde el 13.1 al 21.17. También hay razón para creer que hizo un cuarto viaje después de salir del encarcelamiento romano, anotado en Hechos 28, que es donde el libro de los Hechos termina, con Pablo preso en Roma. En una, en, 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 ¿me están escuchando todos? Ok. En el, en el capítulo 28 de los Hechos, de los Apóstoles termina con Pablo preso en Roma, predicando en una casa alquilada. Luego, ahí usted ve, más adelante, dice la conclusión de que semejante viaje, por cierto, tomó lugar, el cuarto viaje, se basa en lo siguiente. Número uno, Pablo declaró su intención de ir a España. Había una intención en Romanos 15.24 y 28, que él dice, he sido estorbado, he querido ir a España. Y aún cuando empieza en el capítulo 1, la carta a los romanos, él le habla de ese deseo de ir y tener algún fruto entre, entre, entre ellos. Y después, al final, habla de España como otro deseo, aparte del deseo que él tenía de ir a Roma. Entonces, plantea al final que tenía otro deseo de ir a España. Entonces, ¿qué pasa? Que según algunos historiadores, ellos piensan que ese viaje se dio. En el punto 2, ahí mismo, mantenga ahí la línea de lectura, dice, la implicación de Eusebio de que Pablo fue libertado, eso lo relata Eusebio, usted dirá, ¿dónde sacan ese cuarto viaje? Entonces, Eusebio de Cesarea, un padre de la iglesia, en el siglo II, él asegura, Eusebio, en una tradición, de que Pablo fue liberado después de su primer encarcelamiento romano, en Historia Eclesiástica, 2.22 y 2 al 3, Eusebio trata ese tema, de ese viaje cuarto de Pablo. El punto 3 dice, declaraciones en la literatura cristiana antigua de que él llevó el Evangelio tan lejos como España, eso lo habla Clemente de Roma, en la Epístola a los Corintios, capítulo 5. Entonces, y también en el Cano Muratori, en la línea 34 al 39, se habla de esa visita de Pablo a los lugares lejanos como España. O sea, esta información del cuarto viaje tiene que ver con la tradición, no está en hechos, pero tiene que ver con narraciones muy cercanas de los padres de la iglesia. Los lugares que Pablo pudo haber visitado después de su liberación de la prisión son indicados por declaraciones de intención en sus escritos anteriores y por mención subsiguiente en las cartas pastorales. El orden de su itinerario no puede ser determinado con certidumbre, pero la lista a la derecha es probable. Noten bien que estamos hablando de algo probable. Número uno, Roma, liberado de la prisión en el 62, después de Jesucristo en inglés. Segundo, España, 62 al 64, según su intención manifiesta en Romanos 15, 24 y 28. Tercero, Creta, 64 al 65, según Tito, se habla en Tito, 1, 5 de eso. Mileto, año 65, segunda Timoteo 4, 20. Colosas, 66, Filemón 22, porque tiene un solo capítulo Filemón. Éfeso, 66, 1 Timoteo 1, 3. Filipos, 66, Filipense 2, 23, 24, 1 Timoteo 1, 3. Nicópolis, 66 al 67. Tito, 3, 12. Roma, 67. Y el martirio es en el 67 bajo Nerón o el 68. Esto es tradición cristiana, no está en la evidencia interna de la palabra de Dios, pero Pablo quería llevar el Evangelio a lo último de la tierra. Y por eso se cree que él aprovechó al máximo ese tiempo de su liberación. Si ustedes ven los años que se mencionan aquí, él es liberado en el año 62 y desde el 62 al 67. Son unos 5 años y lo aprovechó bien según el mapa. Si usted ve todos los lugares que se mencionan que él visitó, es interesantísimo ver eso. Así es que por eso es que algunos hablan de que hay otras cartas de Pablo que fueron escritas también en ese tiempo que están perdidas, que no aparecen, aparte de las cartas que están registradas en la Biblia. Bien, mantenga su libro del manual de la Biblia y vamos al folleto ahora para que podamos ir, vamos a ir pasando de un lado a otro según el Señor nos vaya ayudando en el orden de la lectura. Vuelva a la página donde nos quedamos, a la página número 1, de nuevo del folleto. Regresamos al folleto, a la página número 1. Ustedes recuerdan que nosotros leímos acá y al leer tocamos algunos puntos ahí en el medio, dice de igual manera a través de los siglos las cartas de Pablo han sido un lugar de reflexión teológica medular para los cristianos, hablando de la importancia de estas cartas en la historia del cristianismo y de los pueblos. Por ejemplo, usted ve que hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos allí. El primero es, en el segundo siglo, ¿están conmigo ahí? Ok, muy bien. En el segundo siglo, Marción usa las cartas de Pablo como base de sus argumentos para separar a los cristianos del Nuevo Testamento de las costumbres del Antiguo Testamento. Se menciona a Marción como alguien que hizo uso de la carta para hablar de la diferencia que existía. Ustedes recuerdan que Marción creía en el Nuevo Pacto, no aceptaba el Antiguo Pacto. Entonces, él se basó en las cartas de Pablo, que eran 10, él no había aceptado las cartas pastorales de Timoteo y Tito, sino solo las otras cartas. Y él decía que según lo que le había sido revelado a Pablo, pues había que separar totalmente la fe cristiana del judaísmo. Y Marción, inclusive, hizo su propio canon del Nuevo Testamento. Él organizó su canon para así, y fue tratado como uno de los herejes de ese tiempo. Y fue uno de los que motivó a la organización del canon del Nuevo Testamento, porque los cristianos tuvieron que definir qué vamos a creer y qué le vamos a presentar a la iglesia como documento autorizado apostólico. Luego, dice, en el cuarto siglo, estas cartas paulinas fueron medulares en la definición de la salvación, la gracia y el pecado en el pensamiento de Agustín de Hipona. Si usted estudiara en cualquier momento la historia de Agustín de Hipona y su incidencia en el cristianismo es capital. Y él tomó las cartas de Pablo como su base, base de su teología, de su doctrina, de sus enseñanzas y de todas las posiciones que él asumió en cuanto a estos temas de la salvación y la gracia y lo que era el pecado en sus pensamientos. Luego también, en los siglos del oscurantismo, de la iglesia politizada y apóstata, la iglesia católica, apostólica y romana, los pre-reformadores hicieron un gran uso de las cartas paulinas en su práctica de la fe y para contrarrestar las falsedades existentes en las enseñanzas y el culto de la iglesia imperante. Ahí hubo un joven llamado Constantino que él se cambió el nombre y se llamó a sí mismo Pablo y él usaba con su grupo las cartas de Pablo como su base de su ministerio pre-reformador. Es interesante la historia de ese joven. En el siglo XV, la reforma protestante se llevó a cabo basada en el contenido y la interpretación de algunas de las cartas paulinas, la mayoría de ellas, especialmente el libro a los romanos y efesios. Luego, dice, en el siglo XX, Karl Barth, que ustedes saben, le hablé un poquito de él, que era un filósofo del siglo XX, dice que utilizó su comentario a los romanos para refutar el pensamiento liberal del siglo XIX. Más allá de estos casos mencionados, hoy, hoy, en nuestro tiempo, en la vida diaria de nuestras iglesias, es el lugar en donde las epístolas de Pablo han tenido su significado más profundo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que solamente el evangelio mismo de Jesucristo ha tenido una preponderancia mayor que las cartas de Pablo en la fe de la iglesia cristiana. Solo superado por el evangelio mismo de Jesucristo, que es la base de la fe apostólica y cristiana. Muy bien, luego yo quiero que usted se mueva conmigo. Ya nosotros hablamos del personaje de Pablo, que por eso fue que le puse a leer los viajes, para que tuviera un cuadro de la vida ministerial de Pablo. En la página 3, página 3 del folleto, estamos todavía en el folleto, la letra se ennegrilla ahí, después al final del primer párrafo, lo ve. Los gentiles solo tenían que observar el monoteísmo judío y la ética del amor y confiar en la fe de Cristo. Según Romanos 3.22, para Pablo, Cristo bastaba. Y ese es el contenido que usted va a ver en las cartas paulinas a la iglesia. Cristo es suficiente, la fe en Cristo. Eso era contra los judaizantes y aquellos que querían poner Jesucristo más la ley, Jesucristo más Moisés, más circuncisión, más ritos, etc. Entonces Pablo dice, con Cristo es suficiente. Ese es el tema central de las cartas. Es Cristo, la fe en Jesucristo. Y claro, Pablo dice que guardados de los ídolos, la ética del amor y la práctica de la vida cristiana, donde se presentan muchos casos de la moralidad. Luego, otra vez, en el párrafo siguiente, en el medio, la letra en negrilla. Otra vez la ven. Las cartas de Pablo tomaron un nuevo sentido en este proceso de separación de la comunidad judía y la comunidad cristiana. Estas cartas proveyeron la ideología del cristianismo gentil más allá de la observancia legal del judaísmo. Fíjense que la trascendencia en las enseñanzas de las cartas paulinas tiene que ver con la diferencia entre el legalismo mosaico y lo que era la gracia en Cristo por el evangelio que él predicaba y sostenía. Luego usted se va a la página 4. Estamos repasando puntos esenciales que quiero recordarles que tratamos porque como tengo varios días que no he dado la clase es bueno contextualizar antes de continuar. Usted ve que en donde dice algunos dilemas interpretativos al final, el párrafo al final de esa parte ahí, dice por estos dilemas interpretativos algunos han dividido las cartas en la forma siguiente. Uno, cartas auténticas de Pablo. Dos, las cartas de sus primeros discípulos. Tres, las cartas canónicas de sus discípulos más tardíos, o sea, las pastorales. Cuatro, los documentos extracanónicos a nombre de Pablo. Y cinco, un documento no paulino atribuido a él en el proceso canónico hebreo. Ese párrafo que yo le acabo de leer a usted, eso lo vamos a ir tratando en las clases subsiguientes. Porque históricamente tenemos que ver qué quisieron decir ellos con eso. Cuando hay cartas que se le atribuyen a Pablo sin discusión alguna, pero hay algunas cartas que se le atribuyen a sus compañeros. Donde se menciona a Timoteo, por ejemplo, se menciona a Silas, otras personas. Algunos piensan que no fue Pablo quien escribió, sino ellos, pero se le atribuyen a Pablo. O a lo mejor fueron su amanuense. Pero hay un fondo muy importante en relación a eso. Luego, cuando habla de los documentos extracanónicos, significa que no están reconocidos en el canon, en los 27, perdón, en las 13 o 14 cartas y hebreos también la escribió Pablo, si fuera real que Pablo escribió hebreos. Entonces, hay que ver esos documentos que se le atribuyen a Pablo. Y también, documentos paulinos, no paulinos, que se le atribuyen a Pablo. Supuestamente, algunos piensan que Pablo los escribió, pero parece que no fue él. Entonces, todo eso lo veremos en el camino. Pablo y su autoridad apostólica. No vamos a leer los textos porque ya pasamos por ahí, pero ustedes recuerdan que vimos su experiencia de la visión celestial. Llamado directamente por Jesús, Jesucristo se le apareció a Pablo. Él vivió una experiencia real donde recibió el llamamiento donde recibió el llamamiento y la autorización para su apostolado. También su elección apostólica de la cual él hace uso en Gálatas cuando le escribe a los Gálatas corrigiéndoles el hecho de que se hayan vuelto a la ley siendo que él pues los estableció en la gracia. Luego, la letra C, su autoridad profética donde Pablo habla de que lo que le hablo se lo hablo de parte del Señor y el que rechaza lo que yo le digo rechaza al Señor. O sea, no son simples palabras mías, son palabras que tienen una autoridad espiritual, una autoridad que tiene que ver con la que Cristo a mí me dio y el que rechaza lo que yo le estoy enseñando es como si rechazara al Señor mismo. Eso habla de autoridad. Luego, la letra E, su autoridad en relación con los otros apóstoles. Pablo al compararse con los apóstoles él dice, yo no soy ni más ni menos que los otros santos apóstoles. Tengo tanta autoridad como ellos la tienen. De una manera muy equilibrada y modesta él defiende su autoridad apostólica por el mismo caso de los judaizantes que ustedes saben que estaban socavando su autoridad en medio de las iglesias y Pablo tuvo en cierto momento que sacar a la luz sus credenciales sin caer en el extremo de la vanagloria. En la letra E dice su autoridad moral y espiritual. Ahí también Pablo se refiere a su apostolado defendiendo su apostolado ante los corintios que fueron también muy afectados. Luego ustedes dicen independientemente de estos detalles internos en sus cartas tenemos otros detalles sobre este factor de su autoridad apostólica. Número uno, Pablo había sido el gran misionero padre de la mayoría de las comunidades cristianas gentiles. Eso nadie se lo puede quitar. Segundo, la autoridad de estas cartas paulinas para dilucidar asuntos prácticos y teológicos en el cristianismo y usted pudiera añadir ahí a través de su historia los escritos de Pablo han sido capitales fundamentales para definir asuntos que tienen que ver con el cristianismo en la historia de la iglesia. Tercero, el valor que tomó la autoridad de Pablo después que éste fuera ejecutado como mártir por Nerón en el 67 después de Cristo. Ahora Pablo no era sólo el gran misionero a los gentiles apóstol, preso, anciano, modelo sino que además era un mártir. Su muerte por causa del evangelio le hizo un líder mucho más importante para los creyentes que descendieron de su ministerio. Y cuarto, la utilidad del mensaje paulino sobre si los cristianos debían observar la ley judía para ser parte del pueblo de Dios. Las cartas de Pablo sirvieron de fundamento para librar al cristianismo de su dependencia de la observancia de la ley y para darle una identidad religiosa propia. Eso es fundamental. Esto es bien importante, hermano. Y yo le hice a ustedes ciertos remarques sobre las corrientes judaizantes modernas. Ustedes recuerdan que están tratando de llevar la iglesia otra vez a las costumbres del judaísmo. Y Pablo, el que ha conocido a Pablo y el que se ha leído las cartas de Pablo y se le ha abierto la enseñanza paulina, jamás va a caer en las redes erráticas del judaísmo moderno. porque aquí está claro que la iglesia tiene su identidad propia. Pablo, con los escritos que el Espíritu Santo le concedió, le dio a la iglesia una herencia de identidad, como dice aquí, propia y la diferenció de lo que era el judaísmo tradicional. Luego, dice, el cristianismo tuvo ante sí dos caminos. Tuvo el cristianismo ante sí, continuar como una secta judía minoritaria u optar por un movimiento mayormente gentil. Las cartas de Pablo funcionaron como la ideología del cristianismo con opción gentil y contrario al camino judeocristiano más rígido que luego se fundió con el resto del judaísmo formativo del periodo. Y eso no fue tanto por la iglesia que fundó Pablo sino porque los mismos judaísantes llegó un momento que comenzaron a perseguir a los cristianos y a decirle defínanse o son de la línea de Pablo o son de la línea nuestra y tuvieron que definirse hubo una parte que se quedó con su judaísmo tradicional y hubo otra parte que siguió el camino de la gracia en Cristo como los apóstoles lo habían enseñado. Luego ahí usted va a ver el orden canónico en las cartas que en segunda de Pedro 3, 15 al 16 se menciona ya la existencia de las cartas de Pablo cuando Pedro habla y dice según os ha escrito nuestro amado hermano Pablo ahí está la lectura que usted al leerla se da cuenta que Pedro respetaba la autoridad apostólica de Pablo y eso es bien interesante porque si los evangelios se escribieron desde el año 55 en adelante Mateo se sugiere que se escribió en el año 55 después 61 Lucas y 62 63 Marcos Juan en los años 90 si es así Pablo los escritos de Pablo en ejemplo Gálatas y primera y segunda tesalonicense se escribieron antes que los evangelios aunque lo que esos escritos narran no se olviden de ese detalle tiene que ver con el tiempo de la iglesia que fue después de cuando Cristo estuvo en la tierra y llevó a cabo los hechos que se narran en los evangelios es importante tener claro eso que los evangelios aunque narran acontecimientos que fueron antes de los acontecimientos que narra Pablo los escritos los documentos de Pablo circularon primero que los evangelios como escritura quiero decir porque recuerden que habían enseñanzas orales que estaban en la iglesia que fueron las que después se escribieron en la página 6 miren la página 6 el segundo párrafo dice una mirada ¿lo ven ahí? ¿lo están observando conmigo? dice una mirada a las cartas de Pablo tal como están organizadas en el canon recuerden que el canon es la lista de los libros del Nuevo Testamento tal como están organizadas en el canon nos da una vista de la intención del proceso canónico las cartas circularon en dos versiones una organizada por fecha de publicación y otra por el tamaño de los libros habían dos formas como circulaba la lista había una lista que estaba ordenada según como dice ahí sus fechas de publicación pero había otra lista que era de acuerdo al tamaño de los libros al final dice el criterio que prevaleció fue el de tamaño de mayor a menor extensión la carta que encabeza la lista de las cartas paulinas es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo que fue la carta a los romanos por ejemplo veamos el apéndice 6 de la página 14 vaya mantenga un marcador ahí algo para que cuando volvamos no se me pierda y vaya al apéndice 6 o sea que el orden que se quedó fue el de volumen de las cartas usted va a ver que las cartas de Pablo van de un volumen de acuerdo al tamaño de menor a mayor de mayor a menor de mayor a menor por ejemplo cartas de Pablo ya lo tiene el apéndice página 14 mire a medida que el cristianismo primitivo se esparcía había una urgente necesidad de los cristianos de mantenerse en contacto con la enseñanza de Jesús y los apóstoles para saber cómo aplicarla a sus vidas esta necesidad hizo surgir las epístolas o cartas 13 de las cuales fueron escritas por el apóstol Pablo la dramática conversión de Pablo se registra en Hechos 9 22 y 26 su encuentro con Jesús lo transformó de un perseguidor de cristianos al fundador de las iglesias al fundador de iglesias y escritor de cartas más influyentes entre los cristianos del primer siglo donde Pablo escribió sus cartas dice las cartas marcadas con la estrella fueron escritas cuando Pablo iba en sus viajes misioneros las cartas marcadas con el punto fueron escritas cuando Pablo era prisionero en Roma al momento de Hechos 28 y las cartas marcadas con la pirámide o el triángulo fueron escritas cuando Pablo fue libertado de su prisión de la cual leemos en Hechos 28 él fue hecho prisionero después y ejecutado por predicar acerca de Jesús segunda Timoteo fue escrita durante su última estadía en la cárcel las primeras nueve cartas de Pablo fueron dirigidas a grupos de creyentes o iglesias las últimas cuatro fueron escritas a tres personas Timoteo Tito y Filemón romanos tiene que una estrella verdad eso significa que fue escrita durante su viaje misionero en Corinto lo vamos a ver más adelante primera de Corintios que tiene fue escrita durante su viaje lo mismo segunda de Corintios y Gálatas viaje misionero ahora Efesios que tiene puntito Filipensa y Colosenses fueron escritas donde en la prisión luego usted ve primera tesalonicense y segunda tesalonicense durante viaje misionero fueron una de las primeras que le escribió y primero y segundo Timoteo cuando cuando fue libertado y Tito en ese espacio de la liberación y Filemón cuando estaba preso guardado estaba cuando escribió Filemón la hermosa historia de Onésimo muy bien volvamos ahora a la página 6 salga del apéndice y vaya de nuevo a la página 6 nosotros nos quedamos leímos romanos primero de Corintios y nos quedamos en segunda de Corintios vamos a pasar de nuevo por ahí rapidito ya lo tienen muy bien la carta de romanos se muestran los conceptos fundamentales de la teología paulina sobre la salvación la cultura judía y el cristianismo y una serie de conceptos morales que incluyen las instrucciones sobre cómo abordar la relación del cristianismo con las autoridades romanos 13 1 al 7 el apéndice lo vamos a ver ahora no vaya todavía al apéndice vamos a seguir con primera y segunda de Corintios primero de Corintios es un popurrí o sea una serie de repeticiones de pensamientos uno detrás del otro que no necesariamente tienen una conexión lógica o una continuidad lógica sino que son temas tratados para resolver situaciones que se estaban dando en la iglesia de consejo del apóstol sobre problemas y preguntas de la vida diaria la ética moral del cristiano y el culto una de las fórmulas que usa Pablo para responder a los dilemas de los corintios es la frase en cuanto a primera de Corintios 7 1 8 1 y 12 1 esta respuesta asuntos como la sexualidad el matrimonio los alimentos sacrificados a los ídolos la cena del señor el orden litúrgico los dones del espíritu y la resurrección han sido lugar obligatorio para los cristianos a través de los siglos primero de Corintios ha sido un documento fundamental en la definición de la identidad cristiana en asuntos éticos y del diario vivir o sea cuando nosotros hablamos de temas como la moralidad sexual hablamos de temas del orden en el culto los dones espirituales se hace mandatorio meternos en primera de Corintios son los casos más eficientes para corregir situaciones que tienen que ver con esos temas luego segundo de Corintios dice es una es una antología de fragmentos paulinos en donde un tema medular son los sufrimientos del apóstol en su ministerio es el el punto que se destaca en segunda de Corintios esto ha servido de consuelo a todos los que hemos tenido que manejar los conflictos de una congregación por ejemplo lo veremos en el apéndice pero yo quiero antes de ir al apéndice que usted ahora ponga su folleto a un lado ahí mismo donde usted lo tiene y vaya al manual de la biblia Hanley al compendio manual para que vea algo porque para esto fue que compramos este librito hermano para trabajar en él si en romanos en lo que a mí me interesa que usted siempre lea cuando se trate de un libro o una carta es el fondo de la ciudad el contexto social de la ciudad donde de donde brota esa iglesia donde está esa iglesia que eso habla mucho de las cosas que se corrigen y de los espíritus que están siendo contrarrestados y que están operando en esa región si es la página 763 gracias mi pastor 763 la carta a los romanos que acabamos de leer un resumen aquí ya lo tienen agarre su libro ahí mírenlo ahí dice la ciudad de Roma según la tradición la historia tradicional Roma están leyendo conmigo ok la ciudad estado italiana que con el tiempo llegó a gobernar la mayor parte del mundo antiguo fue fundada en el 753 antes de Jesucristo sobre siete colinas que rodeaban un importante vado del río Tíber en el siglo segundo antes de Jesucristo Roma ya dominaba la mayor parte de la cuenca del Mediterráneo incluida Palestina la población de Roma seguramente superó el millón en ese tiempo un lugar que tenía un millón de personas era algo extraordinario hermano superaba el millón a principio de la era cristiana y durante el siglo primero puede haber aumentado algo más una aristocracia reducida pero sumamente próspera construía palacetes y mansiones mientras las masas habitaban en viviendas de varios pisos o como esclavos en las propiedades de los ricos en el corazón de la ciudad los Césares edificaron un magnífico conjunto de edificios públicos tal vez jamás igualado durante la época del Nuevo Testamento y después de ella Roma siguió creciendo y edificándose las ruinas del faro del foro y sus alrededores representan siglos de extravagantes proyectos de construcción por parte de una serie de emperadores había visitantes de Roma presentes el día de Pentecostés aquí me interesa esto note que ya en Roma antes de que Pablo llegara ya habían creyentes porque cuando vino el Espíritu Santo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés habían prosélitos y adoradores que venían de Roma estaban allí y cuando regresaron se llevaron el mensaje se llevaron el Evangelio entonces en Hechos 2.10 se habla de esos romanos que estaban allí visitando en el día de Pentecostés y también se menciona Priscila y Aquila que fueron expulsados de esa ciudad porque eran judíos Hechos 18.2 Pablo estaba resuelto a predicar el Evangelio en Roma según Hechos 19.21 él apeló al César por eso porque quería ir para allá 23.11 Romanos 1.15 y al final le encarcelaron allí según Hechos 28.16 Pablo desembarcó en Puteoli y alertados por la iglesia del lugar Hechos 28.14 y al 15 algunos miembros de la comunidad cristiana de Roma fueron a fueron a recibirle a 50 kilómetros al sudeste de la capital en el foro de Apio una localidad mercantil fundada por Apio Claudio Caecus el constructor de la vía Apia y las tres tabernas un puesto justo al sur del foro Apio y le escoltaron hasta la ciudad según la tradición tanto el martirio de Pablo como el de Pedro ocurrieron en Roma bajo la persecución de Nerón entonces miren yo le leo esto para que usted entienda más o menos que la iglesia de Roma era una iglesia de una ciudad una metrópole una ciudad que constituía en ese momento la capital del imperio otros historiadores al hablar de Roma dicen que ahí era donde se convergían todos los vicios del mundo en Roma y los diferentes niveles sociales y el estilo de vida de Roma habla de lo que Pablo está enfrentando en la iglesia tiene que ver con las cosas que se enfrentan en la iglesia sobre todo las grandes cantidades de judíos cristianos que habían en Roma los judaizantes porque la carta a los romanos es un tratado que tiene que ver con la diferencia entre el evangelio de Jesucristo y lo que era la tradición y las enseñanzas judías y luego habla de otros puntos como el orden establecido por las autoridades la respuesta de la iglesia de las autoridades se tratan situaciones de moralidad también y al final hay una lista un saludo que se dan a una cantidad de hermanos y entre ellos a Priscila y Aquila que tenían una iglesia establecida en Roma parece que ellos después regresaron fundaron una iglesia y estaban ahí sirviéndole al Señor cuando se habla de la iglesia de Roma no se mete en la cabeza un local en una esquina como estamos nosotros era la iglesia que estaba diseminada en la ciudad congregándose en casas en la orilla del río donde hubiera posibilidad de congregarse porque en ese tiempo cuando una carta se escribía a la iglesia de una ciudad se estaba refiriendo a todos los cristianos de esa ciudad que estaban alineados con la enseñanza y bajo el manto de ese apostolado que enviaba esa carta y esa carta recorría la ciudad y toda la iglesia leía esa carta y toda la iglesia respondía a esas instrucciones entonces en Roma amados míos Pablo trata estos temas que hemos leído aquí en pequeño resumen relacionándose con lo que era la vida en ese contexto social me gusta el manual porque te da un resumen que no te da tanta información es un resumen bien conciso y tú tienes un contexto de donde estaba situada la iglesia en ese tiempo a la que se le escribía hay biblias que tienen por ejemplo la biblia la biblia plenitud tiene una buena introducción histórica sobre la los lugares donde estaban las iglesias las que los apóstoles les escribían que se los recomiendo que también lo tome como referencia muy bien vamos a continuar leyendo en la página los apéndices lo veremos después la página 7 dice Gálatas están conmigo ahora en el folleto volvimos al folleto ahora Gálatas es conocida como el tratado de la libertad cristiana en ella se plantea una discusión detallada y apasionada esa palabra márquela sobre la libertad si usted nota como Pablo comienza la carta a los Gálatas y como comienzan las otras cartas se dan cuenta que Pablo estaba bien disgustado con los Gálatas él empieza diciendo Pablo apóstoles Jesucristo no por voluntad de hombre de una manera bien directa entonces por eso se menciona esa palabra es una carta apasionada sobre la libertad que tienen los cristianos gentiles en relación con las observancias de la ley judía usted lo ve en el capítulo 5 verso 1 al 10 luego veremos los apéndices no vamos a ir ahora los apéndices para no tenerlo tanto corriendo de acá para allá Efesios en los manuscritos más usados no tienen la palabra Éfeso ese nombre carta a Éfeso se lo pusieron después los padres de la iglesia cuando empezó la carta circular no tenía el nombre de Éfeso algunos piensan porque fue una carta enviada no solamente a Éfeso sino también a Colosa una circular piensan que era pero luego los padres de la iglesia vieron como Éfeso el territorio central a donde fue enviada la carta y ellos le pusieron que fue a los Efesios dice originalmente parece ser más bien una carta general desde Erasmo de Rotterdam en el 1516 se ha acentuado que Efesios es una carta muy paulina pero escrita por algunos de sus discípulos más cercanos el lenguaje la sintaxis y partículas del idioma y algunos temas en su texto original son distintos a los que encontramos por ejemplo en Gálatas ustedes saben Erasmo fue uno de los reformadores en los tiempos de la reforma en Holanda y era un estudioso muy profundo de los idiomas originales era un especialista en los idiomas en el griego en el latín entonces cuando él comparó el original de Éfeso con Gálatas por ejemplo él vio que la sintaxis y las construcciones gramaticales tenían cierta diferencia a las otras cartas de Pablo y por eso él asume él asume con otros poquitos que posiblemente fue un amanuense que le redactó la carta a Pablo que no fue del mismo puño de Pablo entonces continúa la lectura dice la similitud literaria con Colosenses muestra que quien escribió Efesios pudo haber tenido en manos a Colosenses cuando usted compara lo que dice la carta a los Efesios y a Colosenses va a ver que hay muchas cosas que se parecen sobre todo cuando habla de la llenura del Espíritu Santo del orden en el hogar las esposas sujetense a su marido los padres con los hijos etcétera es igualito que como está planteado en la carta a los Efesios entonces y ahí están los textos marcados pero recordemos que ya a mediados del segundo siglo estaba en la lista de las cartas aceptadas como de Pablo fíjese que el primer siglo y medio ya que era muy cercano a la fecha que se escribió la carta se aceptaba como una carta paulina eso se toma muy en cuenta lo que la iglesia cercana decía sobre la carta y desde entonces se aceptó como escrita por el apóstol Pablo filipenses presenta un contenido entre las correspondencias entre Pablo y los filipenses la ruptura en 3 2 al 21 es un fragmento relacionado a la gran crisis con los judeocristianos que se atestigua en Gálatas y en Romanos filipenses presenta a Cristo y al apóstol como modelo de sufrimiento de cara a situaciones de hostilidad social el modelo de humillación de Cristo filipense 2 5 al 9 y el de sufrimiento apostólico sirven para abordar los sufrimientos de la comunidad 1 28 al 30 entonces ese es el contenido de filipenses colosenses en 1 1 1 se afirma que es un documento de Pablo y el hermano Timoteo y aquí ustedes ven una diferencia se menciona Timoteo también en como como el remitente junto con Pablo es posible que en su redacción un discípulo de Pablo haya fungido como secretario colosenses tiene 50 palabras que no aparecen en las demás cartas de Pablo las enseñanzas sobre los esclavos las mujeres y el patriarcado son distintas a las que encontramos en Gálatas y en Primera de Corintios por ejemplo Colosenses 3 18 al 4 6 el argumento contra las prácticas de los adversarios teológicos judios cristianos es coherente con la teología paulina cuando se compara lo que es la teología paulina acerca de este tema hay una coherencia muy profunda por eso se le atribuye en la tradición se le atribuyeron sin problema al apóstol Pablo claro está que nunca se descarta que Pablo pudo haber usado un amanuense para que él dictaba y la persona escribía Primera a Tesalonicenses posiblemente es la carta más antigua del apóstol eso se cree que fue la primera que escribió está en competencia con Gálatas las enseñanzas medulares tienen que ver con la segunda venida de Cristo también el problema de los creyentes que estaban muriendo por la causa Primera Tesalonicense 4 13 al 18 Segundo Tesalonicenses para muchos eruditos es una escritura de algún discípulo de Pablo aquí también lo medular es la enseñanza sobre la venida de Cristo en 2 1 se corrige la enseñanza de un grupo que señalaba que el Señor ha venido ya había un grupo que ya estaba predicando que Cristo ya vino como hoy hay algunos que dicen que ya vino también y Pablo va a enfrentar dice señala que el Señor no puede venir dice Pablo les enseña hasta que se cumpla un itinerario apocalíptico que está señalado en el 2 1 al 12 habla del hombre de pecado no vendrá sin que antes se manifieste y se ha quitado lo que lo detiene ya ustedes saben se corrige la errada actitud de algunos que frente a la inminente venida de Cristo han dejado de trabajar y estaban aprovechándose de los demás ustedes hay que estar el famoso versículo el que no trabaja y era que oiga como Cristo viene vamos a vivir del cuento para que afanarse y Pablo corrige ese problema las cartas pastorales las trataremos más adelante con sus detalles y fondo histórico apropiado aquí yo no incluyo a Timoteo ni a Tito porque eso lo vamos a tratar después porque tiene un fondo muy interesante que quiero tratar aparte según Dios nos dé la oportunidad Filemón es una carta breve a un cristiano que poseía un esclavo Onésimo que se había convertido por la predicación de Pablo Pablo usa un gran repertorio retórico para pedirle a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo para Pablo la fe cristiana no sostiene que un cristiano tenga un hermano en la fe bajo su esclavitud ver Filemón 1 15 al 16 notemos que Pablo le pide a Filemón que Onésimo sea su hermano no solo en el Señor sino en la carne esto es en las relaciones sociales claro está que Pablo no estaba abogando por la liberación de todos los esclavos del imperio romano lo que hace es pedir esto por la ética conveniente frente a la segunda venida de Cristo según primera de Corintios 7 17 al 31 o sea Pablo no está haciendo una protesta contra el sistema de esclavitud ni nada de esas cosas sino es un caso específico que dominaba el pensamiento de Pablo de que si Cristo viene frente a la venida de Cristo no podemos estar siendo señores los unos de los otros sino esperar a Cristo como la palabra y el evangelio nos manda mirándonos iguales en el amor que nos haya en amor siendo iguales en el en hebreos dice dice la carta fue el último documento atribuido a Pablo fue un lío grandísimo para aceptar primero la carta a los hebreos en el canon del nuevo testamento por su temática y segundo para aceptar que fuera de Pablo fue el último libro aceptado en la lista de los libros aceptados en los 27 libros del canon del nuevo testamento y también el último documento atribuido a Pablo después de mucha discusión por el contenido no similar con los otros escritos atribuidos a Pablo también trataremos este documento aparte en otra ocasión para así profundizar en su detalle es muy interesante el fondo de hebreos las cartas atribuidas a Pablo nos muestran la vitalidad de Pablo como maestro y apóstol también es notable en la voz de los discípulos de Pablo de los discípulos de Pablo que lo siguieron como sus expositores e intérpretes en el segundo siglo circulaba la lista de 10 cartas de Pablo sin las cartas pastorales ni hebreos en el tercer siglo ya las cartas pastorales fueron incluidas en el cuerpo paulino hebreos fue incluida en tiempo más tardío y fue aceptado desde el tercer siglo como un documento canónico y fue hasta el cuarto siglo que fue aceptado tanto por las iglesias de occidente como por las de oriente parece que al desconocerse el autor y haber considerado algunos rasgos paulinos en su contenido se le atribuyeron a Pablo completando así una lista de 14 cartas paulinas tal como los encontramos hoy en nuestro nuevo testamento el canon señala el corpus paulino como una revelación completa de la palabra de Dios en superlativo amén muy bien entonces usted tiene ahí en el apéndice 1 el diagrama en orden contando los años de abajo hacia arriba pueden verlo que comienza en el nacimiento de Jesús luego el 10 20 usted debe que va hasta el 100 desde abajo hacia arriba entonces usted va a ubicar la fecha en la que se escribieron las cartas de Pablo que empieza miren el 50 ven el 50 año 50 entonces ahí aparece segunda tesalonicense primera tesalonicense y luego arriba en la lista entre corintios y gálatas parece gálatas pero hay historiadores y estudiosos eruditos que colocan a gálatas antes de tesalonicense en el año 48 que es la fecha que más se acepta para gálatas los años 48 luego usted ve del 60 en adelante después de romano que fue en el 58 del 60 aparece Filemón también colosenses y filipenses Timoteo Tito y arriba la última segunda Timoteo note que primera Timoteo está más abajito la última fue segunda Timoteo que ustedes saben que ya Pablo le dice a Timoteo yo estoy presto ya para ser sacrificado y le está pidiendo que le mande el capote los libros los pergaminos interesante después a la derecha al extremo derecho usted ve las cartas de los otros apóstoles Juan Pedro y Santiago y Judas están allí ahí meten a Hebreo porque hay una discusión fuerte si Hebreo fue escrito por Pablo o no por eso es que yo le digo que esas cartas voy a tratarla después aparte eso es para que ustedes ubiquen las fechas ahí el orden de fecha de escritura y con ese gráfico que ustedes tienen ahí enfrente suyo y los viajes de Pablo la fecha de Pablo de los viajes ustedes pueden ubicar en el tiempo en el que se escribieron esas cartas en los acontecimientos que es importante porque cuando usted ve Gálatas y usted lo compara con el concilio en Jerusalén Gálatas es un residuo de lo que pasó en el concilio de Jerusalén está relacionado con ese tema algunos creen que lo que Pablo está corrigiendo en Gálatas tiene tiene que ver estrechamente con lo que pasó en el concilio de Jerusalén entonces después que se define lo del concilio de Jerusalén ese problema se enfrió había una tirantez y una tensión fortísima entre Pablo Bernabé y su ministerio con los apóstoles de Jerusalén hasta que pasó el concilio después del concilio desde Hechos 15 la tensión bajó y el trato cambió entre ellos porque se definió el problema una definición luego usted ve ahí los viajes que ya ustedes lo vieron lo leyeron en los en el manual compendio manual y ahora vamos a ir al ya eso también lo presentamos el gráfico de la vida de Pablo cronológica desde su nacimiento vieron que Pablo fue contemporáneo con Jesús aunque tal vez no se conocieron nunca personalmente pero fueron contemporáneos el apéndice 7 romanos porque otra vez vamos a ir porque yo quiero que ustedes si ustedes se graban o absorben estos resúmenes de las cartas cuando ustedes estudian y lean una carta y escuchen una predicación ustedes van a tener un cuadro más amplio de la enseñanza como el pastor decía en la primera entrega esta mañana conocer el fondo histórico y la estructura de los documentos bíblicos nos aporta un campo amplio de entendimiento y de aplicación a nuestras vidas que pasó conmigo cuando yo entendí esto hermano en el caso mío como maestro antes de ser pastor como maestro porque tomé discipulado y nos enseñaron estas cosas antes de yo ir al seminario había una escuela como aquí ahora en la iglesia donde creí bíblica y te enseñaban pero de una forma un poquito más resumidita más lechita más adecuada al creyente nuevo y cuando yo tenía que hablar con alguien sobre un problema moral ya yo sabía dónde yo tenía que ir a escarbar para hablar con esa persona de ese problema por las cartas cuando tenía que ver con un problema de legalismo de extremos en la fe de alguien que está aplicando la palabra como machete como acortando cabeza entonces ya yo sabía dónde yo tenía que ir donde había un contexto donde los apóstoles trataron eso para bregar con la persona y ayudarla y eso va a pasar con ustedes es muy importante entonces por eso es que los resumen que estamos dando estructurales de las cartas le van a ayudar inmensamente si usted lo captura y lo absorbe debidamente por ejemplo en el apéndice 7 volvemos a la carta a los romanos es una carta escrita ¿quién? iglesias ¿verdad? mire bien abajo y dice cartas a iglesias ahí están las cartas luego las otras cuatro a la derecha individuales fueron a personas aunque son útiles también para la edificación de la iglesia pero en su primera entrega eran para individuos mire el propósito y tema propósito y tema toda carta tiene un propósito y tiene un tema del espíritu por el cual movió al apóstol a escribir aquí según este orden dice todos son pecadores y necesitan la salvación de dios dios envió a su hijo jesús para ser nuestro salvador a los que confían en cristo como salvador les son perdonados sus pecados y gozan de vida eterna con dios segundo israel se alejó de jesús el mesías salvador que dios envió todavía dios será fiel a la nación de israel el restaurará israel en el futuro esto es el propósito y el tema que se trata en la carta resumido lo más cortito posible ok o sea que cuando usted lea romanos esto es lo que usted va a ver que se maneja esos son los temas que se manejan cuando pertenecemos a la familia de dios debemos vivir nuestras vidas agradándole a él eso del capítulo 12 en adelante os ruego por la misericordia de dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo la parte práctica debemos obedecer a dios porque lo amamos ese es propósito tema de romanos versículo clave según este material si usted ve conmigo vamos a leer el verso clave aquí dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús eso este romanos 3 23 24 según el autor de este esquema ese es el versículo clave pero no significa que pablo tenía en la mente un versículo clave para pablo todo lo que le está enseñando en el libro es clave pero generalmente los los que estructuran las cartas y lo que elaboran los esquemas siempre ubican algunos textos claves texto de romano 3 23 el que más se utiliza de romanos para predicarle a la persona y mostrarle su necesidad de ser salvo que todos somos pecadores y eso es lo que se maneja en toda la carta que todo el mundo es pecador por eso es que escogió ese texto tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado dice pablo esa es la idea pero fíjese en el manual ilustrado perdón en el compendio manual página 762 de la carta a los romanos para que usted ve como el autor de este libro escoge los textos que él escoge 6 7 6 2 ya lo tienen dice la naturaleza de la obra de Cristo la justificación por la fe porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ahí está la palabra todo ven a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego concuerda con el 323 todos pecaron luego él escoge por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro según el autor de este libro en romano esos son los textos que él escoge como textos base textos críticos en el libro aquí escoge el 323 ahora mire el bosquejo vaya otra vez a la página material eso me gusta eso me gusta el el bosquejo en la página 15 de romanos estamos cuál es el bosquejo que dice ahí primero la necesidad universal de la gracia eso está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 ese que usted ve ahí es romanos 1 al 4 no es 1 versículo 4 es del capítulo 1 al capítulo 4 se trata ese tema la universalidad de la gracia y del pecado también tienen que creer para ser salvos claro que si tiene razón póngalo ahí póngalo escríbalo no lo tomemos livianamente ponga ahí la universalidad de la gracia y del pecado me gustó eso me gustó esa aclaración del pastor porque en esos capítulos se trata también muy bien ponga el pecado antes de la gracia la universalidad del pecado y de la gracia está mejor correcto seguimos paz y poder a través de la gracia y el espíritu paz y poder a través de la gracia y el espíritu está en romanos 5 al 8 capítulo 5 hasta el capítulo 8 luego usted continúa dice la gracia de Dios para su familia del antiguo testamento mire eso la gracia de Dios para su familia del antiguo testamento quienes son esos el pueblo hebreo y eso usted lo ve que Pablo maneja eso desde el 9 al 11 que hay una situación donde Pablo dice yo quisiera ser anatema con tal de que mis hermanos los judíos sean salvos en Efesios 2 está también el ministerio de los dos pueblos en uno haciendo la paz era un tema en Pablo el espíritu le entregó romanos 9 al capítulo 11 entre paréntesis luego dice aplicaciones prácticas para el mensaje de la gracia del 12 al 16 entonces se dan una serie de consejos prácticos y eso es algo que usted va a destacar en todas las cartas de Pablo y de los apóstoles los apóstoles primero te trazan el contenido teológico de la enseñanza te lanzan los temas y después al final terminan con una parte práctica aplican a la vida práctica lo que ellos quieren que la iglesia viva en la comunidad donde están cuando sucedieron los eventos siempre van a ver esto en los apéndices y es la fecha usted ve del año 45 hasta el año que 95 que está hablando de todo el transcurso de los años en el que se escribieron los libros del nuevo testamento no se no se conoce un libro del nuevo testamento escrito antes del 45 todo están después entonces las fechas probables de las cartas se dice probable porque son fechas aproximadas por ejemplo usted ve ahí 45 antes de cristo 57 58 59 cuando hablamos de romanos donde aparece en qué fecha aparece romano 57 mira el triángulo ahí la pirámide la vez negrita donde esté ese ese triángulo negrito esa es la fecha en la que aproximadamente se escribió el libro entonces habla de los viajes misioneros de pablo y fue durante un viaje misionero estando en corinto que pablo escribió la carta si usted se va a su manual al compendio manual no ahora no oiga es un le voy a dar datos para que usted sepa cómo manejarse en este asunto del estudio de los libros usted va al compendio manual y estudia sobre romanos usted va a ver que ahí le van a dar los detalles de dónde fue que se escribió el libro cuando pablo lo escribió en qué circunstancia lo escribió cuál era la circunstancia que se estaba moviendo en ese por eso es que es que ese libro usted lo tiene en la mano es una joya usted tiene el fondo claro aquí lo que le estamos dando aquí es la estructura el esquema para que usted tenga una vista gráfica y rápida pero ya usted en este libro qué hace usted si usted es un buen estudiante usted no se va a quedar con esto usted va a agarrar una hora libre pero déjame estudiar romano aquí en el manual a ver qué dice y usted se va a quedar sorprendido de las informaciones y de cómo el libro clasifica cada capítulo mucho más amplio y con más contenido que este entonces se escribió durante el viaje misionero no fue en tiempo de prisión ni en tiempo del segundo encaselamiento ni tampoco fue Juan fue Pablo sigue el siguiente apéndice tiempo vuela hermano primera corintios apéndice 8 ahí está primera de corintios cartas está en el grupo de las cartas a las iglesias el propósito tema de primera de corintios cuál es Pablo escribió a los cristianos de la nueva iglesia en corinto acerca de sus problemas con divisiones en la iglesia matrimonios alimentos adoración y la doctrina de la resurrección ahí está una iglesia con muchos problemas corinto el versículo clave de corintios cuál ponen el 1 10 escoge acá os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer según este esquema ese es el verso clave si usted va al compendio manual vamos a ver cuál puso el compendio manual rapidito ahí múdese al compendio manual mire mire lo que dice el compendio manual en la página 774 y 4 si 774 mire dice desorden en la iglesia dones espirituales el capítulo del amor la importancia de la resurrección usted ve que aquí se parece pero hay algo más luego dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura 1 Corintios 1 22 al 23 y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación y van a es nuestra fe entonces aquí él toma estos versículos no toma el 1 10 pero mire lo que toma entonces usted lo junta y se da cuenta no todos los 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 que bosquejan el libro toman el mismo texto clave ok pero es importante que el problema serio de Corinto aparte de los pecados de la carne era la división eso yo me quedo más con este texto el problema era que la iglesia estaba fracturada en el bosquejo aquí en el folleto escuchen esto el propósito de cada fuente es diferente este este está hablando de textos que que son reveladores claves importantes pero este está hablando en realidad un texto que resume el contenido del libro que es muy diferente exacto muchas gracias mi pastor excelente ya lo que usted escuchó verdad amén que bueno que mi pastor se queda y no se me va que se me quedo aquí hoy 12 mejor que uno que lindo que bueno muy bien entonces ahora mire el bosquejo ahí lo está mirando la importancia en la unidad en Cristo primera de Corintios 1 al 4 la moralidad en público y personal primera de Corintios capítulo 5 al capítulo 8 la libertad del cristiano y su influencia primera de Corintios capítulo 9 al 10 la adoración y los dones espirituales primera de Corintios 11 al 14 la resurrección y asuntos concluyentes primera de Corintios 15 y 16 cuando sucedieron esos eventos vamos a ver cuando sucedieron en cual en cual año ahora como usted sabe que fue en el 55 ahí está la pirámide ahí está el triángulo ya agarraron el asunto ahí está y fue durante la prisión o durante su segundo encarcelamiento ¿cuándo fue que lo escribió? durante viaje misionero ¿qué pasa? usted lee igual le digo aquí en el compendio manual en el fondo que da y ahí le van a decir ¿dónde estaba Pablo cuando escribió primera de Corintios? ¿entiendes? y en qué circunstancias lo escribió ¿ok? importante eso muévala siga para adelante que ya vamos avanzando por esta tarde segundo de Corintios ya ustedes saben que es carta a las iglesias propósito tema de segunda de Corintios probablemente escrita solo unos pocos meses después de primera de Corintios esta carta de Pablo registra su respuesta al resultado de sus escritos anteriores ¿por qué dice sus escritos anteriores? ¿entiendes? es muy posible que Pablo escribió otra carta que está perdida a los Corintios de la cual él hace referencia pero no está en el canon es muy posible aquí él defiende su autoridad para corregirlos afirma su amor por ellos y continúa enseñando sobre varios temas que lindo y eso es lo que vemos en segunda de Corintios Pablo allí defiende su autoridad habla de su sufrimiento o sea él dice yo por este asunto yo he sufrido yo no he sido yo he pagado un precio como apóstol y también habla de su amor por ellos Pablo se muestra muy tierno en algunas ocasiones y continúa enseñando sobre varios temas el versículo clave de segunda de Corintios según acá así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios 5.20 oiga usted se imagina que Pablo le está diciendo a la iglesia que se reconcilie con Dios pues lo usamos para los impíos esto para los inconversos pero hermanos es a la iglesia que se lo está diciendo estaba en una situación la iglesia para que se reconciliense con Dios porque después que usted conoció a Cristo usted se aleja un poquito o los cojos se están saliendo del camino usted tiene que reconciliarse se puede usar también para una persona que no ha conocido a Dios porque volver a Dios es también dice que el Señor estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo muy bien el bosquejo amados saludos y garantía de su interés en ellos segunda de Corintios 1 al capítulo 2 verso 13 mire ahí termina en el verso 13 ese párrafo explicación y defensa del ministerio de Pablo segundo de Corintios 2 14 al 7 16 la importancia de compartir nuestros bienes con otros segunda de Corintios capítulo 8 al capítulo 9 defensa adicional del apóstol defensa adicional del apostolado de Pablo segunda de Corintios 10 al 12 y advertencias finales y bendición segunda de Corintios 13 cuando sucedieron los eventos durante su viaje misionero voltee la página estamos ya terminando por hoy ustedes van a en la casa van a continuar ya ustedes saben cómo es que se maneja ya entienden cómo es que deben acercarse al material ya usted camina solo en ese folleto mire Gálatas carta a las iglesias el propósito de esta carta paulina y el propósito tema como la carta a los romanos note bien eso Gálatas como la carta a los romanos el tema a los Gálatas es la salvación por gracia por medio de la fe no por cumplir la ley la carta fue escrita para que circulara a través de la iglesia de las iglesias dice de las iglesias pero recuerden como le dije que era la iglesia eran toda la comunidad del señor en la ciudad de Galacia no era en un local específico se puede decir las iglesias en Galacia una provincia romana que hoy día está en Turquía ahí es donde la región de Turquía versículo clave sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado eso está en el 2.16 usted se acuerda pastor la serie de enseñanza de los Gálatas poderoso eso hay que sacar eso porque eso ahora más que nunca más de 60 enseñanzas sobre el libro de los Gálatas poderosa busque eso ojalá que eso esté por ahí disponible se necesita bosquejo introducción y defensa de la autoridad de Pablo Gálatas 1 al 2 capítulo 1 al 2 la salvación por la gracia afirmada e ilustrada él hace uso de algunas alegorías unas cosas la salvación por la gracia afirmada e ilustrada Gálatas 3 al 5 15 obligaciones de la vida motivada por la gracia es gracia por todos los lados hermanos Gálatas 5 16 al 6 18 una marca hermosa de Gálatas es lo que habla del espíritu andate en el espíritu es lo que es la vida en el espíritu Gálatas es la vida en el espíritu en la gracia siendo vivida por el espíritu la idea de Pablo es que si nosotros nos sometemos a la gracia en la vida del espíritu las obras de la carne se van solas no se enseñarán de usted esa es la idea cuando usted se enfoca en vivir por el espíritu en vivir la gracia estar seguro de quien es usted en Cristo y ya usted vive tranquilo y los pecados y las malas mañas se van solas porque usted no está enfocado en eso oiga si alguien le está haciendo bullying y usted no le hace caso que pasa con el que le está haciendo bullying igualito con el pecado el pecado te hace bullying sigue mirando a Cristo y deja el pecado quieto que él se va solo él coge otro camino mira a Cristo y sigue obedeciendo anda por el espíritu una y treinta ustedes tienen cara de querer seguir pero yo no yo me quiero ir ya si pudiéramos vamos a terminar aquí ya ustedes saben saben por qué termino aquí puntual no es necesario porque ya ustedes saben caminar en el folleto ustedes pueden seguir leyendo eso es un cuadro resumido de los libros de las cartas después nos vamos a meter más en los aspectos históricos del fondo y vamos a seguir usando mire vamos a seguir utilizando el manual el compendio manual es lo mejor que hay ahora mismo para este propósito amén muy bien vamos a orar para terminar mis amados ya ustedes saben lleven a cabo su tarea yo le voy a recomendar como tarea terminar los esquemas que faltan esa es la tarea termine las páginas que faltan los apéndices que faltan y usted va a leer en 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 el manual el compendio manual desde la carta a los romanos que es la página 760 y 2 hasta la carta de los tesalonicenses segunda tesalonicenses mire bien esto escriba la tarea para que no se le olvide página 833 pero oiga bien usted no va a leer todo usted va a leer donde habla del fondo en el cual por ejemplo donde dice la iglesia de tesalónica esas son las partes las partes que corresponden a lo que dice sobre la iglesia escuche bien la instrucción no se vaya a leer todo todo no necesita leer todo al menos usted quiera hacerlo si quiere hacerlo y tiene el tiempo mejor todavía pero no es la tarea la tarea es específicamente todo lo que tiene que ver con la iglesia lo que dice por ejemplo la iglesia de tesalónica y hay una una parte que está en negrilla todo lo que es negro así o en gris que tengo un cuadrito que está más oscuro eso léamelo ok en cada carta es la página 762 hasta 833 pero vuelvo y repito solo van a leer los cuadritos oscuros y donde habla de la iglesia del lugar esas dos cosas que es lo que interesa donde dice la iglesia de Roma lea lo que dice ahí abajo y los cuadritos oscuros que habla de la ciudad ¿se entendió? me alegro que bueno oremos al Señor inclinemos nuestras cabezas gracias por su atención amén padre gracias que bueno es poder estudiar tu palabra tener la libertad y la oportunidad de aprender sobre tu palabra gracias por habernos regalado el libro santo las sagradas escrituras por Cristo nos ha dado entendimiento dijo el apóstol Juan para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo él es el verdadero verdadero Dios y la vida eterna ahora te rogamos que todo lo que ha sido sembrado en este día germine que dé fruto el deseo de tu corazón es que así como somos enseñados un día no muy lejano podamos también enseñar a otros compartir el pan dar fruto multiplicarnos ser espigas con granos llenos en la espiga padre glorifícate en este día en nuestras vidas y en el resto de esta semana guárdanos en el regreso a casa danos la fuerza para continuar cumpliendo con el sagrado deber en este día y provee de un servicio glorioso cual nunca un servicio fuera de lo común mañana que te adoremos y te alabemos vengamos con un corazón entregado y dispuesto para seguir adorándote gracias señor en el nombre de Jesús amén aleluya gracias a todos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.